Cuando se me olvida alguna pregunta, avisarme que tengo cabeza de pez, que no me acuerdo yo de esas cosas A ver, la 21, ¿no? En este caso, vamos a hacer la 21, que era la que había dudas aquí Esta 21 es rara de narices, la verdad que sí que es rara, que no te voy a negar que me ha costado a mí pillarle el truco, vamos a ver qué dice, leemos Está muy pequeñita, voy a intentar subirla un poco de tamaño y ponerla en un paint para poder trabajar Venga, vamos a ver, el coeficiente de validez de un test, sabiendo que el nivel de confianza es del 95% ha pronosticado que la puntuación típica de un sujeto en el criterio estará comprendida entre 0,5 y 1,25 Bueno, me están hablando de la puntuación típica en un criterio que me da un límite superior y un límite inferior O sea, esto es un intervalo de confianza para conseguir la puntuación típica ¿Y cómo se hacía el intervalo de confianza? Bueno, en este caso de una puntuación típica Pues se coge la puntuación típica en este caso de nuestra prueba Y le sumamos y le restamos el error máximo o error muestral Este error máximo o error muestral Bueno, nos permitía sacar un límite superior que será 1,25 y un límite inferior que será 0,5 Esto es lo que en principio yo voy asumiendo ¿Vale? 0,5 Aquí, lo primero que tengo que ver ahora, esto es la página 40 del formulario Esto, lo que tengo que hacer es saber que el error máximo o error muestral Será el error típico, el error típico de, bueno, el error típico de medida Multiplicado por la zeta de alfa partido 2 ¿Vale? O sea, que con esta, la puntuación típica más este error típico me da 1,25 Y la zeta menos el error típico de estimación de medidas Y la zeta de alfa partido 2 me da 0,25 ¿Cuál era la zeta de alfa partido 2? Si tenemos un nivel de confianza del 95% nosotros tenemos que saber que la zeta de alfa partido 2 Que esto lo veíamos en diseño, estábamos hasta las narices de verlo Era 1,96 O sea que este dato yo ya lo tengo Hasta aquí Estamos aquí Y 1,96 1,96 y 1,96 Y pues con lo que tenemos vamos a intentar esto es multiplicar Esto una cosa está multiplicando por la otra Y ahora lo que vamos a hacer es deshacernos de la zeta ¿Cómo? Restamos Si yo a lo de arriba le resto a lo de abajo Zeta menos zeta Manzana menos una manzana Si tú tienes una manzana y te quito una manzana Desaparece la manzana, ¿no? Ahora, menos, menos, más Pues esto será 2 Error típico de estimación Y 1,96 Más 1,96 Pues no tengo ni idea Tengo 3 con algo Pero vamos a ver 1,96 por 2 Será 3,92 Bueno, podríamos poner Directamente Que esto será 2 por 1,96 Es 3,92 ¿Vale? Porque esto se junta todo Esto es como si fuese en el fondo 1,96 Error típico ¿Vale? Error típico de estimación 1,96 Del error típico 1,96 más 1,96 Es 3,92 Ahora que yo lo he puesto detrás Pero bueno, podría estar delante Y esto será igual a 1,25 Menos 0,25 Será 0,75 Con esto Ojo Yo con esto ya Puedo saber cuál es el error típico de estimación ¿No? Mi error típico de estimación Será 0,75 Dividido 3,92 0,75 Entre 3,92 Me da 0,19 Este es el error típico de estimación Y aquí es donde ya Hasta aquí es donde he llegado Hasta aquí es Ya, no, es difícil Ya Yo estuve un buen rato pensándolo Y Vamos, yo estuve un buen rato pensándolo Diciendo Pero qué coño ¿Qué coño quieres? Restar Sí, se puede resumar Restar lo que sea En matemáticas Lo que quieras Pero vamos A ver Tú Aquí Es que es muy raro esto O sea Yo te lo juro que me lo había visto nunca Me quedé un poco pillada Yo me he quedado mirando esto Diciendo ¿Esto de qué va? Yo he llegado hasta aquí Entonces Yo sé Que esto de aquí Este error típico de estimación Pues es el El 0,19 Y todo esto lo he sacado De la fórmula De La página 40 Que ahí está El intervalo de confianza Para una z Una puntuación típica Y después Me he fijado En la primera parte Donde pone Que el error típico de estimación De una z Si os fijáis La primera No, la segunda La tercera fórmula Que aparece en la página 40 El error típico de estimación De una z De una muestra No, topitipín Patapán ¿Vale? Es 1 menos Lo que sería La validez En este caso 1 menos R11 En el fondo Esto es lo mismo Que la fórmula A ver Es lo mismo Que la página 37 Del coeficiente De alienación ¿Por qué? Porque en el fondo El error típico De estimación Es lo mismo Que es el error típico De estimación El error típico Que cometemos A la hora de estimar algo ¿No? Pues ese error típico De estimación En el fondo Es lo mismo Que El coeficiente De alienación Lo que nos alejamos A la hora de adivinar algo Es una asociación Muy heavy Esta que estoy haciendo No es una Pero bueno En el fondo Si que son lo mismo Bueno Entonces nosotros Llegamos hasta aquí Y puedo sustituir Porque yo ya sé Que este error típico De estimación De puntuaciones típicas Que se me había olvidado Poner aquí Lo de la puntuación típica Es de 0,19 Pues puedo sustituir 0,19 Es igual A la raíz De 1 Menos Bueno Lo que sería La fiabilidad La fiabilidad Validez Perdón La validez al cuadrado Y ahora pues Despejo esto Como le gusta tanto José Luis La raíz ¿Qué hace? ¿Cómo pasa al otro lado? Haciendo lo contrario Lo contrario de la raíz ¿Qué es? Al cuadrado Entonces 0,19 Al cuadrado Es igual A 1 Bueno Esto es que me salió No es nada 1 menos La validez Al cuadrado Bueno Ahora El 1 Bueno Podemos hacerlo De varias formas A mi es que no me gusta Pasar las cosas Demasiado Mira Yo lo que voy a hacer Esto está restando Lo voy a pasar A otro lado Sumando Me quedará 0,19 Al cuadrado Más R XY Es igual A 1 Y ahora este 1 Que está Aquí sumando Pasa al otro lado Restando Y así me queda La validez Es igual A 1 Menos 0,19 Al cuadrado Y Entonces R XY Es igual A la raíz Porque este cuadrado Pasa al otro lado Haciendo 1 Menos 0,19 Y ahí lo que me ve A ver si no salía Porque me salió Pero no me acuerdo Ahora muy bien A ver Esto era 0,19 Al cuadrado Me da 0,03 Y 1 Menos 0,03 Es 0,96 0,96 La raíz Me da 0,979 Vale Que la respuesta Sería 0,98 Si por eso Que yo juraría Que esta de aquí Pero claro Ahora Me quedo con la duda Pero porque Si cogemos muchos decimales Te sale seguro Pero Porque me quedo 0,979 O sea que Pero vamos Que me parece La re hostia La pregunta Que te aseguro Que yo le pongo esto A alguien de exactas Y no lo saca O sea No lo de que estoy más seguro Esto Alguien de exactas No te la saca Y es que estuve Mirad Aquí También lo que podemos hacer Es que estamos En el intervalo de confianza Cuando me dan Dos valores Uno superior Y otro inferior A mi me interesa Que entendáis Que esto es un intervalo De confianza Siempre que me dan Dos valores Como solución Es un intervalo De confianza Eso si que cae En los intervalos De confianza Es una cosa Que cae bastante Igual que la regresión Lineal Es una cosa Que cae bastante Y ahora Como funciona El intervalo De confianza También lo tengo Que saber Yo puedo llegar A saber Cuál es el error Máximo Error muestral Porque la distancia Que hay Entre el límite Superior Y el límite Y el límite Inferior Es el error Máximo Error muestro O sea Muestral Doble Porque aquí Se ha sumado Este error Máximo Y aquí Se ha restado Este error Máximo A ver Os lo pongo Con más fácil Imaginaros Yo tengo una media Que es de 5 Y hay un límite Superior Que es de 6 Y un límite Inferior Que es de 4 ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Yo le Para conseguir Si esta es la media Yo le he sumado El error máximo Y le he restado Este error máximo ¿Cuánto será El error máximo? Pues De la distancia Que hay Entre 5 y 4 Esta distancia Es de 2 puntos La mitad Se ha sumado Y la mitad Se ha restado O sea Que el error máximo Es de 2 entre 2 Es 1 El error máximo Será igual a 1 Aquí nos ha pasado Lo mismo 1,25 Menos 0,25 ¿Vale? Será 0,75 Y 0,75 Entre 2 Lo que tendríamos De error máximo O error muestra Y después A partir de ahí Podemos sacar cosas Pero eso es lo máximo Que creo que os pueden llegar A pedir A partir de ahí Podríamos seguir Haciendo los cálculos La otra forma De conseguir El valor Pero vamos Que me parece un pasote El ejercicio La verdad Que me quede en plan Madre que nos parió Como está el patio Nosotros Entonces nos vamos Que habíamos dejado Un examen a medias Y Vamos a ver Si lo terminamos Este Era Pregunta 14 ¿No? 17 17 Pues ya se me Ya volvía para atrás Como los cangrejos Pregunta 17 Vamos a ver La recorto Para que poder Trabajarla Y de ahí Y de ahí para adelante Como delicante Abrimos el paint Y a ver Que me cuenta Esta preguntita Dice así Tras haber aplicado Un test Compuesto por 40 ítems O sea que tenemos El número de ítems Los ítems Son ítems iniciales Podríamos llamarle 40 A una muestra De 10 sujetos N Es igual a 10 Obtenemos Que la consistencia interna Que la consistencia interna De un test Es igual O sea la fiabilidad Consistencia interna Es lo mismo que fiabilidad Es de 0,8 Porque ¿Cuántos tipos de fiabilidad Hay? Hay muchos De estabilidad De equivalencia De consistencia interna Pues si me hablan De consistencia interna Es la fiabilidad ¿Cuántos ítems Paralelos? Habría que añadir Al test Para obtener Un coeficiente De fiabilidad O sea que queremos Tener una fiabilidad Final De 0,88 Y tenemos que saber Cuántos ítems Tenemos que añadirle Página Creo que es la 14 Del formulario O sea que lo compruebe Porque Ya me las voy sabiendo De memoria Pero Qué coñazo Vamos a ver Sí Es la página 14 Donde tenemos N es igual A la fiabilidad Final ¿Vale? 1 menos Esa fiabilidad Final Ojo Hay que mirar Que me están hablando De fiabilidad ¿Vale? De índice de fiabilidad O de coeficiente de fiabilidad Que aquí nos la lían parda ¿Eh? Recordad que muchas veces Nos la lían parda Con lo de El índice de fiabilidad Coeficiente de fiabilidad Aquí como me dan La consistencia interna Me dan el bueno Me dan el coeficiente Pero bueno Hay que tenerlo en cuenta Porque a veces Nos juegan con eso Todo ello dividido Entre la fiabilidad Inicial 1 menos La fiabilidad Final Bueno Aquí Entonces N No es el número De sujetos N en este caso Es el número De veces que aumento Un instrumento Y esto será La fiabilidad Final 0,88 Por 1 Menos la fiabilidad Inicial Que es 0,8 Dividido 0,8 Por 1 Menos 0,88 Pues vamos a darle caña A la calculadora Vamos a coger la calculadora Y hacemos 0,88 Por 0,2 Porque 1 Menos 0,8 Es 0,2 Y 0,8 Por 1 Menos 0,88 Es 0,12 Bueno A ver que me da 0,88 Por 0,2 Me da 0,176 Y ahora 0,8 Por 0,12 Me da 0,096 Bueno Ya hacemos esta división 0,096 0,176 Entre 0,096 Me da 1,83 Es el número De veces Que aumento El instrumento 1,83 Entonces ¿Cuántos ítems Tengo que añadir? Pues n Es el número De ítems finales Lo pone también En la página 14 Número de ítems finales Dividido entre El número de ítems iniciales A ver Si yo tengo 1,83 Aquí Ítems finales Es lo que quiero saber Dividido Ítems iniciales Que eran 40 Pues miramos El 40 Está dividiendo Pasa al otro lado Multiplicando Y me queda 73,3 Pues esto será 73,33 Es igual A los ítems finales Ojo Pero ellos que me dicen ¿Cuántos ítems Habría que añadir? No los ítems Que quedan al final Cuidado que son muy cabrones Porque me daban 73 Aquí ¿Cuántos ítems Tengo que añadir? Pues si al final Exacto Al final Si tengo 73 al final Y tenía 40 al principio Tengo que añadir 33 Cuidado que aquí Nos pillan a todos O sea Hacemos lo difícil Y caemos en lo fácil Cuidado Cuidado que ahí Nos buscan las cosquillas Que son muy cabrones Ves el resultado Te emocionas Y dices Venga Y no Vale Cuidado que ahí Nos buscan las cosquillas Mirad la respuesta Que sea justo esta Igual que lo del coeficiente De fiabilidad Y el índice de fiabilidad Que también nos buscan A veces las cosquillas Con eso O sea que eso Lo tenemos que tener Bien claro Bien El enunciado Es común Para todas las preguntas Que vienen a partir de ahora Dice Se aplica Un test A una muestra De sujetos Obteniendo Una media Y una desviación Típica De 15 Y de 3 puntos Respectivamente Bueno Aquí me dice Y un coeficiente De fiabilidad De 0,64 Hasta aquí bien Posteriormente Fueron calificados En un criterio externo Obteniéndose Una media De 20 puntos Una desviación Típica De 5 Y un coeficiente De fiabilidad De 0,64 O sea Tenemos dos pruebas Una será X Y otra será Y Tenemos la media De X Que es 15 Tenemos La desviación Típica De X Que es 3 Y tenemos Coeficiente De fiabilidad Cuidado Coeficiente De fiabilidad No índice Que es 0,64 Y para Y Yo tengo 20 puntos De media Una Desviación Típica No varianza Que va a liar La parda De 5 Y una fiabilidad Coeficiente De 0,64 También Aunque mola Ese es igual Y ahora me dicen Sabiendo Que el coeficiente De alienación Coeficiente De alienación Es igual A la raíz De 1 Menos La fiabilidad Es de 0,8 El coeficiente De validez ¿Cuál será? Bueno Perdón Coeficiente Es la validez No la fiabilidad Bueno Vamos a ver Página 37 Es donde está Esta formulita ¿Vale? La validez Al cuadrado ¿Vale? Es esto de aquí Tenemos 1 Menos la validez Al cuadrado Y todo ello Hecho raíz Me están diciendo Que el coeficiente De alienación Es de 0,8 Pues 0,8 Es igual a 1 Menos La validez Al cuadrado Y a despejar La raíz Pasa al otro lado ¿Cómo pasa al otro lado La raíz? Pues haciendo lo contrario Que es en potencia 0,8 Al cuadrado Es igual a 1 Menos La validez Al cuadrado Ahora Como a mí El negativo Me cuesta Trabajarlo Lo que hago Es pasarlo Al otro lado Para que pase En positivo Me quedaría 0,8 Al cuadrado Más Rxy O sea La validez Al cuadrado Es igual a 1 Y ahora Este 0,8 Que está sumando Pasa al otro lado Restando Y tendré La validez Al cuadrado Es igual a 1 Menos 0,8 Al cuadrado Será 0,64 Y Bueno Pues nos podemos Poner A operar Con esto Voy al formulario De lado Y hacemos 1 Menos 0,64 Me da 0,36 Lo pongo aquí La validez Al cuadrado Será 0,36 Pero es que A mí no me piden La validez Al cuadrado Que me la dan Ojo Que me la dan Por si pico Por si no me acuerdo De que No me están pidiendo La validez Al cuadrado Que me están pidiendo La validez Sin más Que es la raíz De 0,36 Pues si hago La raíz De 0,36 Me da 0,6 Respuesta es la Que todo el mundo Pica Y coge la B Y mira que este ejercicio Pues no era difícil La verdad Este ejercicio Era sencillito Pero La liamos Parda La liamos Parda Nosotros son ricos Leemos el enunciado Y nos vamos a ver Que me dice Nosotros Tenemos el enunciado Básico Que es la parte De arriba Onde dan Las medias Las varianzas Las deviaciones Típicas Y me dice aquí Utilizando el modelo De regresión Ya me dice Por donde tengo que ir Eso es la página 25 El modelo de regresión O debería de ser La página 25 Del formulario No me puedo alejar Del niño este Del formulator Pues no vaya a ser Que la lié Yo creo Si Modelo de regresión Estimación A la página 25 Abajo de todo Creo que sí La utilización Del modelo de regresión Y un nivel de confianza Del 95% El intervalo Confidencial En el que En el que Se encontrará La puntuación Directa Verdadera De un sujeto O sea Quieren la puntuación Verdadera De toda la vida De verdad Que En el test Obtuvo una puntuación Empírica De 16 puntos Será De cuánto Pues bueno Vamos a mirar La fórmula A ver si soy capaz De ponerla Es Coeficiente De fiabilidad Por La Bueno Por La No Si Por la No Si Pero Esto es para Puntuaciones Diferenciales Y nosotros Tenemos puntuaciones Directas Que raro Que estaba mirando ¿A qué vamos? Es que estoy acostumbrada Yo veo la primera Yo voy a Yo Voy a saco Paco La verdad No ando con Zandaja Si veo la primera Cojo la primera Pero si La segunda Parece más fácil Vamos a ver si podemos Hacer la segunda Porque a veces nos falta Algún dato Pero yo creo que aquí No nos falta ningún dato Podemos hacer la segunda Sin problemas Entonces Esto es la fiabilidad Por La nota Menos la media Más La media Bueno Lo tenemos Realmente Todo El coeficiente De fiabilidad Vamos a ver Utilizamos un modelo De regresión 0.95 Primero Tengo que buscar La puntuación verdadera Y una vez que he encontrado La puntuación verdadera Tengo que irme Al intervalo De confianza Que eso ya no me acuerdo En qué página Está En la siguiente No Página 26 Tendría que irme No A la página 26 Creo que sí Para hacer el intermán Si es el 0.64 Porque claro Estaba leyendo el enunciado Y estaba viendo Que algo no me encajaba Que no me encajaba Que aquí no es que te pidiesen La puntuación verdadera Te piden el intervalo De confianza De esta puntuación verdadera Primero tengo que conseguir La puntuación verdadera Y después Una vez que ya tengo La puntuación verdadera Le hago el intervalo De confianza Bueno La fiabilidad Si es la que Nos daban aquí Bueno La fiabilidad De nuestro instrumento Es de 0.64 Esto es igual Esto es igual A la nota Que tenemos Empírica Que es de 16 puntos Menos la media Que ¿Dónde estaba? La media era 15 Menos 15 Y más 15 Bueno Pues Esto lo podemos hacer En un segundico No nos va a costar Especialmente Primero Hacemos el paréntesis Esto será 0.64 Por 16 Menos 15 Es 1 Más 15 Ahora 0.64 Por 1 Es 0.64 Más 15 Me dará 15,64 Bueno Aquí Tengo lo que es La puntuación verdadera Una vez que ya tengo La puntuación verdadera Puedo hacer El intervalo De confianza Para la puntuación verdadera Yo he conseguido La puntuación verdadera Y ahora Vamos a buscar El intervalo De confianza Para esta puntuación Quitamos esto Para que nos quede espacio Y el intervalo De confianza Para una puntuación Verdadera O para lo que sea Será la puntuación Verdadera Más menos El error máximo O error muestral Error máximo O error muestral Que se hace Por el error Típico De estimación En este caso De las puntuaciones Verdaderas Y la T O la Z De alfa Partido 2 Que será Como el nivel De confianza Es del 95 Siempre es 1,96 Si fuese Nivel de confianza Del 99 Sería 2,57 Pero como es del 95 Pero como es del 95 1,96 Ahora De donde conseguimos Nosotros Este error típico De estimación De la puntuación Verdadera Pues debe estar Me parece En la primera página O por aquí cerca Déjame que la vea No va Pero aquí en la página 26 El error típico De estimación Claro Nosotros utilizamos Para puntuaciones directas ¿Vale? Cogemos la más fácil De todas Hombre Por lógica ¿No? Que sería En este caso Podemos irnos A la primera página Y buscar El error típico De estimación General El error típico De estimación General Pero ¿Para qué vamos a hacer Otra fórmula más? Mejor hacemos Directamente La primera de las fórmulas Que es El error típico Para la puntuación Verdadera Será La desviación Típica De nuestra prueba Hecha Una raíz De 1 Menos La El coeficiente De fiabilidad Por El coeficiente De fiabilidad Hecho Raíz Bueno Tenemos que sustituir Esto ¿Cuál era la desviación Típica? Nuestra desviación Típica 3 ¿No? Ahora 1 menos La fiabilidad Que es Coeficiente 0,64 Por la raíz De 0,64 Bueno Pues podemos ir Haciendo Tranquilamente Segundo Que se me emociona Aquí el teclado Y cogemos Bueno Primero hacemos La raíz De 0,64 Y así ya nos quedamos Un muerto Que será 0,8 Aquí esto será 3 La raíz Y aquí ya pongo 0,8 Y puedo hacer 1 Menos 0,64 Me da 0,36 0,36 Bueno La raíz De 0,36 Es 0,6 ¿Vale? Pues será 3 por 0,6 Por 0,8 3 por 0,6 Por 0,8 Me da 1,44 Joder Mira que es largo Este Bueno Pues yo ya tengo Entonces El error típico Este de aquí El error típico Será 1,44 1,44 Que se multiplicará Por el error humano El error Que es El error de sesgo Que no es culpa mía Lo multiplico Por el 1,96 Que es mi culpa Y me sale 2,82 Bueno Así tendré La puntuación verdadera Que es 1 1,6 Más menos 2,82 Que esto será Voy a ponerlo en otro color Para que se vea Será 1,6 Más Aquí había puesto mal esto Era 15,64 Que lo dije bien antes Pero lo copié Como me dio la gana Porque soy así de célebre Bueno Pues entonces Me voy a quitar de aquí Cosas Porque yo con tanto Me vuelvo loca Yo quito de aquí Y Empezamos Tenemos la puntuación verdadera La puntuación verdadera Que era 15,64 Que ahora Tendré que sumarle Y restarle El 2,82 Eso significa Que a 15,64 15,64 Que lo volví a cambiar Le sumo El 2,82 Por un lado Y al 15,64 Le resto El 2,82 Por el otro Entonces 15,64 Más 2,82 Me da 18,46 Y por el otro Será 15,64 Menos 2,82 12,82 12,82 La B 12,82 Y 18,46 Pues la respuesta correcta Es la B ¡Ay madre! Estas que largas son Una de estas Yo también creo Que van a poner Una de regresión lineal Con intervalo de confianza Tiene muchas posibilidades De caer O sea Que está atenta Porque estas les gustan Y cogemos La siguiente pregunta A ver La 20 ¿No? Nos toca la 20 A ver La 20 Aquí está La cortamos La pegamos Y a ver Que tal se nos da Aquí dice ¿Qué puntuación Le pronosticaremos En el criterio Al sujeto Que Al sujeto De la pregunta Anterior O sea ¿Qué puntuación Le pronosticaremos Al sujeto En el criterio En la pregunta Anterior Yo tenía Todos los datos Del criterio En Antes Voy a apuntarme Aquí Los resultados Que tenía Del criterio Me lo he apuntado En una hojita Porque como sabemos Nuestra prueba Era que X Tenía una media de 15 Una desviación Típica de 3 Y la fiabilidad Que era igual Para uno Que para otro Que era de 0,64 Y para la prueba Criterio Tenía una media De 20 Una desviación Típica De 5 Y la fiabilidad Era igual Para uno Y para otro Lo digo Porque como lo vamos A necesitar Pues ahí lo tenemos Y ahora Lo que nos están pidiendo Es que pronostiquemos La nota En el criterio La nota De un sujeto Que ha sacado Un 16 En nuestra prueba Queremos saber Que no Cata Sacaría En el criterio Bueno Aquí creo Que es la página 34 Del formulario Para pasar Una nota De una prueba A otra Una prueba A otra ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer Es una ecuación De regresión Para pasar De nuestra prueba A otra prueba En este caso Esta otra prueba Es una prueba Criterio Pero bueno Que podía ser Cualquier O sea Podía ser Otra prueba De otra muestra O En este caso Es criterio Pero no tenía Por qué ser criterio Bueno Está todo Copiado todo Pero se me había olvidado Que también nos daban Por algún lado Que la validez Era de 0,6 Que también lo habíamos visto Que estaba en el enunciado Que se me había olvidado copiarlo ¿Vale? Porque si no Nos faltaría un dato Yo puedo saberlo La nota En esta prueba Criterio Será La validez Que es 0,6 Por la desviación Típica De la prueba Que queremos Encontrar Que es 5 Dividido El del nuestro El de la nuestra Que es 3 La nota Que tenemos Que es 16 Menos Nuestra media Que es de 15 Y más La media De esta otra prueba Que es de 20 Bueno Pues realmente Ahora Simplemente Aplicar 0,6 Por 5 Entre 3 Me da 1,66 16 Menos 15 Es 1 Y más 20 Pues esto será 0,6 16 O sea 1,66 6 por 1 Es 1,66 Más 20 Pues ahora Hacemos El 1,66 666 666 7 Multiplicamos Por 0,6 Y a ver Que me da Ostras Me da 1 Que guay Como mola A ver Espera Que no me lo creo 1,66 Por 0,6 Bueno Si coges todos los decimales Si que te da Que me acabo de flipar Pero Si cogemos solo dos decimales Te da 0,99 Pues será 0,99 6 Más 20 Pues será 20,96 20,96 Sería Nosotros lo que hemos conseguido Es la nota En la prueba Criterio Pero Tenemos que Generalizarlo Por así decirlo Tenemos que asegurarnos Dando un intervalo De confianza Bueno Para ello Lo primero que tengo que encontrar Es Que el intervalo De confianza Siempre es igual En este caso Es nuestra puntuación Que tenemos Que creo que está En la página 38 Lo que estamos mirando ahora Es la página 38 Del formulario Donde estaría Debería de estar por aquí Si no me la lío Ecuación de regresión De una puntuación directa No 36 Si Sabía que andaba por aquí Pero Me sonaba Pero Oía Oía yo Oía campanas Pero no sabía por dónde Pues la sigla 36 Bueno Exactamente La 36 Y necesitaremos También la 35 Esto será En nuestro caso Nuestra puntuación Que tenemos Más menos El error máximo O error muestral La puntuación Generalizamos a 21 Más menos El error máximo O error muestral Que será ¿Cuál era el nivel de confianza? 95 Entonces la Z de alfa Es 1,96 Por El error típico De estimación La fórmula Del error típico Que tenemos En la página Anterior Al intervalo de confianza La página 35 Estamos en la página 36 Pues nos vamos una antes Es la 35 Tenemos el error típico La desviación La tenía Pero la he borrado Porque soy idiota Del otro grupo A ver Dónde estaba Era 5 Creo Pero Si me confundo A avisarme 5 Por 1 Menos La validez Que creo que era 0,6 Si mal no recuerdo Y esto será 5 Por 1 Menos 0,6 Será 0,4 Al cuadrado Si 0,6 Al cuadrado Pues esto será 0,6 Al cuadrado 0,36 1 Menos 0,36 Es 0,64 Ahora La raíz De 0,64 Que esto me lo haga La calculadora Me da 0,8 Pues será 5 Esta no me acuerdo Si era 5 Tendría que mirar Creo que sí Pero Vale 5 Por 0,8 Me da 4 De puta madre Un número entero Guay Vale Pues aquí tendremos Entonces Para una vez que me dan Números enteros Será 21 Más Lo que me dé esta multiplicación 4 Por 1 96 Que será 7,84 Y por el otro 21 Menos 7,84 O sea Que tendré 21 Más 7,84 28 84 Y Pues restando Será 21 Menos 7,84 Me da 13,16 13,16 13,16 Y 28,84 Es la C Vale Es la C La otra no nos llega Pues sería esta de aquí La 20 Bueno Pues acordaros Miramos La próxima clase Esto Hiper Mega Ultra Importante Primero Una cosa ¿Queréis que el domingo Hagamos una clase más? Para los que os presentéis A la primera semana Pues hacemos eso Aumentamos clases Esta semana A tope Y el viernes Como siempre Si el viernes No como siempre Y el viernes Terminamos de hacer Este examen Y el anterior Que también lo habíamos Dejado a medias Si no da tiempo Empezamos otro Cosa que dudo Pero bueno Por soñar también se vive El domingo Le metemos caña El martes Le metemos caña Y el miércoles Le metemos caña ¡Ea! Si, si Grabarlo, grabarlo De hecho Voy a apagar La grabación De esta clase